saludos amigos y colegas de la percusión bienvenido a mi canal yo es a los seis la herramienta educativa para ti que espera suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal hoy me siento muy contento porque me visita yo sé granado mi pequeño alumno en la de la percusión de bongo y vamos a usar hoy este base de bongo lo vamos a hacer en la llamada clave 23 vamos a hacer anti compases y vamos a hacer dos patrones o repites o adornar el bongo me siento muy contento porque ya tiene su bongo en la pierna y para mí eso es un avance para él bastante y para mí también así que cuando usted diga maestro sabrosa y marqué i 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 con la presencia con pato eso con la presencia con pato con pato con pato con pato eso ok ahora vamos a terminar o no ok 1,2,1,2,3 así que suscríbete a mi canal y sabroséis 1,2,1,2,3 y 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